En este episodio de los cazadores de mitos, tuve uno de esos momentos en que pensé, ¿qué diablos estamos haciendo? es Buster contra la gravedad, al poner su nuevo cuerpo a prueba. 3, 2, 1. ¡Sí! Jamie y Adam vienen en ayuda de sedientos parranderos. Ah, se siente bien helada. Mientras buscan la forma más rápida de enfriar seis latas de cerveza. Y el equipo de apoyo conecta cuerpos en busca de electricidad antigua. ¡Au! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Quiénes son los cazadores de mitos? Adam Savage. Rechazo tu versión y la cambio por la mía. Y Jamie Heinemann. Me gusta aquí dentro, es privado. Juntos suman más de 30 años de experiencia en efectos especiales. Eso fue intenso. No solo cuentan los mitos. Los ponen a prueba. Mythbusters. Los cazadores de mitos. Es una pesadilla en la calle Easy. Fiesta al aire libre. Mucha sed. Cerveza tibia. 16 grados. ¿Cuál es el modo más rápido de enfriarla? Bien, parece que tenemos otro mito alcohólico, Jamie. ¿Otra vez debemos emborracharnos por la mañana? Ah, no es que debamos, pero tal vez podamos. Este mito llegó a nosotros a través del website de Discovery. Un admirador escribió diciendo que había oído que en Vietnam, cuando estaban en el campo y tenían cerveza tibia que querían enfriar, la enterraban en la arena, le arrojaban un litro de gasolina encima, encendían la gasolina y al desenterrar el empaque de cerveza estaba bien frío. Parece un mito divertido de probar. Claro que sí. No hay nada más patriótico que gasolina y cerveza. Si es sobre cerveza, los cazadores de mitos no pueden dejar de investigar a fondo. Lo que necesitan es una salida de campo. Jamie, tengo el lugar perfecto para experimentar con cerveza, justo aquí en Connecticut Yankee. ¿Tienen cerveza aquí? Tienen mucha cerveza. Aquí está el gurú de la cerveza de los cazadores de mitos. Su nombre es Fritzi. Fritzi, ¿oíste hablar del mito de enfriar seis latas de cerveza, enterrándolas en la arena, echándoles gasolina encima y encendiéndola? ¿Y encendiéndola? No. ¿Nunca lo oíste? No. ¿Tú qué crees funcionaría? ¿Y cuál es la temperatura ideal de una cerveza? Tres grados, tal vez. ¿Tres? Sí, creo que sí. De acuerdo. Tres grados. Jamie y Adam podrían estar horas absorbiendo la sabiduría de Fritzi. En cambio, intentarán enfriar unas latas de cerveza a tres grados, encendiéndolas. Tenemos nuestra propia playa y nuestro empaque de prueba. Vamos a abrir una lata y tomaremos su temperatura. La pondremos en la arena, le echaremos un litro de gasolina y la encenderemos. Apenas se haya apagado el fuego, extraeremos una lata y luego tomaremos su temperatura para ver si hubo alguna caída. La teoría dice que al igual que el agua al evaporarse absorbe calor de su entorno, la gasolina ardiendo absorberá mucho calor de la cerveza. Está a 18 grados y medio y queremos bajarla hasta unos 4 grados o algo por debajo de eso. ¿Listo con la gasolina? ¿Dónde está? ¿Justo aquí? No quisiera echar más de un litro. Muy bien, enciéndelo. De acuerdo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ah, es excelente! Este termómetro que pusimos allí debajo está midiendo la temperatura de la arena donde está la cerveza. Ahora indica 18.3 grados. Bajó dos décimas desde que encendimos el fuego. Tal vez por algún misterioso intercambio térmico. La cerveza esté helada. Son 20 grados. Digamos que la ha calentado. O tal vez no. Bien, esta técnica nos dio una cerveza tibia, arenosa y embebida en gasolina. Esto es realmente lo último que quisiera llevarme a la boca mientras estoy en la playa. El mito del enfriamiento de la cerveza con gasolina ardiente es mentira. Pero puede haber una manera mejor. Apuesto a que hay mejores maneras de enfriar una cerveza. Estoy de acuerdo, pero creo que deberíamos comenzar por establecer los parámetros de cuánto tarda una cerveza en enfriarse en un refrigerador, en un freezer y en una heladera portátil. Entonces, Jamie, te propongo que realicemos unas pruebas con más latas y veamos cuánto tardan en enfriarse completamente. Así, en busca de la forma más rápida de enfriar una cerveza, los cazadores de mitos compararán varios métodos. La heladera y el freezer, por supuesto. Y otras opciones más para fiestas. Heladeras portátiles con hielo, hielo y agua, y agua, hielo y sal. Déjame ver si puedo diferenciar estas dos. Agregar sal funde el hielo y baja el punto de congelamiento del agua. Sí, debo decir que este duele más. Y se obtiene agua más fría. ¡Guau! La diferencia es evidente. El agua con hielo está a 0.5 grados. Y el agua con hielo y sal, 4.5 grados. Bajo cero. ¡Demonios! Química en acción. Veamos el promedio de la cerveza a temperatura ambiente. ¿Qué te parece? Es la temperatura del ambiente. 16 grados es exactamente lo que indica. Tomarán el tiempo que tarde cada método en llegar a una temperatura de entre 1 y 4 grados, controlándola cada 5 minutos. Igual que lo haría alguien ansioso en una fiesta. 38 segundos, bien. Esperamos 4 minutos y 20 segundos más. Lo que les da suficiente tiempo para probar algo menos convencional. No veo nada. Espera. Este extinguidor está lleno de gas carbónico líquido a presión. Cuando se lo libera, se expande y se transforma en gas, lo que enfría el aire y forma hielo. ¡Uf! ¡Está frío! Ahora van a enfriarse. Y bien, ya estuvo unos 2 o 3 minutos aquí. Veamos cuánto enfrió la cerveza. Se siente bien helada. Casi 3 grados. 3 grados es una temperatura casi ideal para la cerveza. Así que si tienen uno y están dispuestos a gastar unos 30 dólares para enfriar su cerveza, esto podría servir y es bastante efectivo. Perdón, ¿qué decías? Entonces, 3 minutos para beberla bien fría. Extinguidor mediante. ¿Cómo van las otras pruebas? 5, 4, 3, 2, 1, ya. De acuerdo. Venga, una cerveza. ¡Guau! ¿Qué? Agua con sal. 2.15 grados. ¡Guau! Agua con sal está bien. Sí. 2, espera. Hielo y agua. Espera, coma 15. 6.7 grados. Bien. Y hielo solo, 13.9 grados. ¿La portátil con hielo da 13.9? Sí. Las del freezer y del refrigerador están a 12.8 y 15.6 grados. Si en una fiesta tienen solo 5 minutos, agua con sal y hielo es la solución. Las del agua con hielo y sal ya están bien. Terminamos con eso. Llegamos a la temperatura requerida y tal vez aún más. Ciencia. Más cerveza. Es igual a bueno. En cuanto al resto, la heladera portátil con agua y hielo lo siguió con 15 minutos. Luego el freezer con 25 minutos. Hielo solo llevó media hora. Y si el refrigerador es tu único recurso, mejor invita a la gente mañana. Bien, tenemos algunos tiempos impresionantes y otros no tanto para enfriar 6 latas de cerveza. Pero el extinguidor de gas carbónico fue el mejor por mucho, con 3 minutos. Bien, entonces, ¿podremos mejorar estos tiempos con nuestros propios inventos? Ese es el desafío. Debemos construir un dispositivo que enfríe 6 latas de cerveza en menos de 3 minutos. Bien, parece que estamos de regreso en el taller. Hora de trabajar. El equipo de apoyo de los cazadores de mitos está investigando un misterio. Un extraño recipiente como una batería que data de hace 2.000 años. ¿Será cierto? ¿Había electricidad en la antigüedad? Un minuto, aquí tenemos... Está marcando. Este mito gira alrededor de una evidencia arqueológica aparentemente creíble. En los años 30, se encontró una urna en Bagdad que data de entre 250 a.C. y 250 d.C. Y lo que hallaron en esta urna fue un tubo de cobre con una varilla de hierro y un corcho de asfalto en la parte superior. Por favor, dentro había un residuo de un líquido ácido. Así que todo esto nos indica que era una batería antigua. ¿Una batería de hace 2.000 años? Supuestamente las baterías fueron inventadas hace solo 200 años. Es una urna con una varilla de hierro dentro de un tubo de cobre suspendido en ácido. Para probar esta historia, el equipo hará su propia urna. Y si funciona, averiguar para qué pudo haber sido usada. Primero, los cántaros. ¿Usaste un torno alguna vez? ¿Uno mecánico o uno de alfarería? Obviamente eres experta. Prefiero la porcelana, gira menos. John Delois admite que no sabe nada en absoluto sobre baterías antiguas, pero sobre cántaros. Yo supongo que usarían terracota, que es, digamos, lo que podían extraer de la tierra. Bien, lecciones prácticas de alfarería. Terminaré sucia, transpirada y con un cenicero lindo para mi madre. Bajo la tutela de John, harán cántaros de 15 centímetros de altura con un orificio superior de 4 centímetros. Perpendicular al fondo. Y para que sepan, sí, le preguntan a cada rato por la película Ghost, así que no lo hagan. Creo que es un mito divertido. Es decir, estamos usando la historia y le agregamos un poco de ciencia. Finalmente fabrican 10 cántaros de terracota. ¡Mira mi cántaro! Ahora las baterías. Recuerden que había una barra de hierro y un tubo de cobre dentro de los cántaros. Y es importante porque metales diferentes tienen propiedades diferentes. Primero aquí tenemos dos metales diferentes. Zinc y cobre. Funcionan como electrodos y el limón actúa como electrolito. Entonces, usemos el voltímetro y veamos si podemos obtener electricidad de este limón. Este es un experimento clásico de escuela. El jugo ácido del limón está quitando electrones al cobre y están fluyendo al zinc, creando una corriente eléctrica. Parece que estamos obteniendo casi un voltio de este simple limón. El problema es que la batería del mito tenía hierro y cobre, así que quiero ver si podemos obtener corriente con esos dos metales. Es bastante menos. Con el hierro logramos un tercio de la carga que nos dio el zinc. De modo que la batería con hierro hace quedar mal al limón. Los resultados son similares con otros posibles ácidos de la antigüedad, como jugo de uvas y vinagre. El jugo de uva nos da .89. El equipo se lanza a la construcción en masa con mucho optimismo. El jugo de limón te hace arder los ojos. Este entró muy bien. Ahora probaré el voltaje. Punto 269. No es mucho. El limón dio más que eso. Un tercio de voltio. Impresionante realmente. No, espera. Sí, hubo un pequeño choque. ¿Cómo creen que se les ocurrió esta idea? Tomaré este cántaro de arcilla, le meteré una varilla de hierro en el centro y luego haré un tapón con asfalto y le pondré un tubo de cobre por fuera. Y no lograré que haga nada. Tal vez sea mejor que conecten las 10 nuevas baterías entre sí. Muy bien, llegó el momento de la verdad. Un minuto, aquí tenemos... Está marcando. ¡Uh, fíjate! ¡4.3 voltios! No es muy eficiente. Es tan grande como un estante de bolas de boliche y tan poderoso como una linterna de media carga. Pero es una batería. Una batería antigua. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Para qué la usaban? Los cazadores de mitos dirigen su poder mental colectivo a las necesidades del público en una fiesta. ¿Pueden hacer una máquina que enfríe seis latas de cerveza en menos de tres minutos? La idea de Adam es una especie de serpentina, un tubo de cobre enroscado con hielo seco alrededor. ¿Vertemos la cerveza aquí? ¿Tendremos un embudo? Irá a través de la serpentina y saldrá por aquí, eso espero, a la temperatura perfecta. Mientras tanto, Jamie toma un camino diferente. Calienta una plancha metálica. Es más blanda. Y forma un rollo bien apretado. No queda prolija, pero hay mucha superficie de contacto allí. Y lo que intento hacer es primero sumergirlo en nitrógeno líquido y luego en cerveza. Se llama disipador. Sumergirá el metal súper enfriado en la cerveza, lo que extraerá el calor y con suerte dejará la cerveza perfectamente helada. Mira eso. ¿No agitaste las latas? No. Bien. Lo juro. Gracias. No. No, lo juro. Sé que no me vas a creer, pero tuve que engañar a la cámara. Qué bueno, ¿cómo hiciste esto? Sé que no necesariamente aprecias el hecho de competir, pero siempre me entretiene mucho ver las soluciones diferentes que tú y yo podemos producir para el mismo problema. Es decir, siempre me fascina eso. Lo que será fascinante es ver si alguna de estas ideas realmente funciona. El sonido del metal. Es el sonido del metal sobre el hielo seco. Tengo una cerveza a temperatura ambiente. Tengo un vaso vacío. Que colocaré aquí debajo. Y acoplaré mi embudo. Tiempo. Ya. La cerveza entra tibia por aquí y debe salir fría por acá. Interesante. Vamos, vamos. Muy bien, veo que el primer problema que hay es que la cerveza está demasiado fría. Mi serpentina está tan fría que seguramente estará congelando la cerveza. Mientras baja, razón por la que no baja de inmediato. Aquí llega una cerveza bien fría. A cero grados. Está bien, bien helada, muchachos. Bien, yo terminé mi enfriador de cervezas y le puse esto para no congelarme las manos. Y la idea es que la sumergiré en nitrógeno líquido o alguna otra sustancia que lo enfriará. Y luego lo pondré en la cerveza. Nitrógeno líquido. El amigo del cantinero. Su temperatura es de unos gélidos 160 grados Celsius bajo cero. ¿De acuerdo? Oh, todo está crujiendo. Diablo. Solo logró bajar un par de grados. La mayor parte de la cerveza terminó aquí. Creo que deberé dejarla allí más tiempo. Parece que Adam y Jamie como cantineros son buenos cazadores de mitos. Ambos tienen mucho trabajo antes de la prueba final. Muy bien, probemos otra vez. El equipo de apoyo ha terminado sus baterías antiguas. Son débiles, pero el desafío ahora es descubrir en qué las habrán usado. Para nuestra investigación hemos pensado en tres posibilidades diferentes del uso que le habrían dado a esta energía. Una es para enchapado metálico. Podría ser. La siguiente es alivio del dolor con agujas de acupuntura. Y la tercera es una experiencia divina. Bueno, esa me parece la más probable. Es decir, tenemos esa cosa extraña que, mira lo que sucede, te puede dar un golpe. No entenderían de dónde viene. Podrían darle algún uso religioso. Claramente debieron pasar mucho tiempo rascándose la cabeza en el taller de investigaciones. Pero que así sea, el equipo probará el potencial de la batería antigua para enchapado de metales, alivio del dolor e intervención divina. Primero el enchapado. Usa una corriente eléctrica para revestir un objeto metálico con otro metal, extrayendo partículas de una solución salina. En este caso, enchapado de cobre con zinc. ¿De acuerdo? Algunas de las baterías antiguas proveerán la carga. Se ven pequeñas burbujas. Eso significa que funciona. Dejarán el enchapado toda la noche y durante ese tiempo verificarán la segunda posibilidad. Alivio del dolor. ¿No sientes el pinchazo? ¿De la aguja? Ajá. No, no fue para tanto. La acupuntura terapéutica ha sido usada durante más de 2.000 años. Durante los últimos 50 años se ha agregado una corriente pulsante de bajo voltaje para ayudar a aliviar el dolor. Algo. Siento que se mueve mi chi. Sí. Mi chi se mueve. Entonces, usada correctamente, la electricidad parece aliviar el dolor. Pero, ¿qué pasa con las baterías antiguas? ¿Son seguras? Dime si sientes algo. ¿Le preocupa? Es que funcionarán bien estas baterías. Parece grande. Prefiero que lo pongan primero en mi brazo. Bien. Muy bien. ¿Listo? Sí. Sí. Usaremos eso. Más fuerte. Así, habiéndose conectado sin efectos nocivos, el Dr. Han accede a hacer la prueba con Scotty. ¿Lo sentiste? Sí. Puedo sentirlo totalmente. ¿Qué sientes? Es parecido al otro, pero más desparejo. Es como... ¡Guau! La de arriba quema un poco. Quizá deberíamos quitarla. Sí. Ahí arriba. Quítame la de arriba. Tal vez sea... Sí, quítamela. ¡Au! ¡Au! La de arriba comenzó a calentarse. Era como... Como una aguja que se clavaba cada vez más y más adentro. No le hizo ningún daño. ¿Pero qué aprendieron? Tal vez lo usaron como un aparato de tortura. Creo que es posible que este sea el uso que le daban a la batería. Sé que puede que no la hayan usado así, pero... Pero realmente pienso que la gente sí usaba electrochoque para la estimulación. Adam y Jamie tienen el desafío de la cerveza. Construir una máquina para enfriar seis latas hasta menos de cuatro grados en menos de tres minutos. Adam enrolló un tubo de cobre sobre hielo seco, cerveza tibia por arriba y, con suerte, cerveza fría por abajo. Vamos, vamos. Jamie fabricó un disipador, una plancha metálica en espiral que sumergirá en nitrógeno líquido antes de meterla en la cerveza. Para la prueba final regresaron al bar donde Fritzi, el gurú, será el juez. Adam intentará primero. Muy bien. Me di cuenta de que el hielo seco enfriaba demasiado la serpentina. Así que le voy a colocar hielo de verdad. Oh. Bien. Le voy a agregar hielo de verdad y un poco de sal. Así va a estar mejor. Esto ya está derramando agua por todo el bar. Tres, dos, uno, ya. Vamos, 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 vamos. Treinta segundos. Treinta segundos. Debo ir al baño. Muy bien, aquí vamos. Probamos la temperatura. No, aún fluye. Ah, amigo. Mi hielo solo pudo bajarlo a ocho grados. No logrará nada. La bebería. Pero no está bien fría. El enfriador de Adam no pasó la prueba de Fritzi. Más de un minuto para una lata y la cerveza tenía 10 grados de más. Es el turno de Jamie. ¿Listo para el nitrógeno líquido? Sí, lo estoy. Si tú tomas un lado, yo tomaré la punta. Me gusta el aparato, pero me da algo de temor. Veamos qué le hace a una cerveza. En tres, dos, uno, ya. Sí. Jamie. ¿No nos habías dicho de esta parte? Sí que te dije. Bueno, no es tan malo. Es impresionante. Diecisiete segundos. Veinte segundos. Podría congelarla toda. Bueno, la última vez la coloqué un poco más delicadamente. Esta vez me apresuré. Sorprendente. Así que ahora tienes un tercio de lata de cerveza bien fría. Ahí vamos. Creo que no está bien. No crees que esté bien. Parece que está en seis grados en un minuto quince segundos. Dale a Fritzi para que pruebe. Fritzi, debes probar mi cerveza bien fría. Estoy ansioso. Tiene trozos de hielo. Dios mío. Mucho ruido y pocas nueces. No está bien caliente. Digo, no está bien fría. Más fría que esa, sí. Aunque no me importe tener una excusa para beber cerveza por la mañana, estoy desilusionado con este mito. Esta es una de esas pocas veces en que fallamos en la construcción de un dispositivo que opere como esperamos. Sí, bueno, nos fue bien con el extinguidor de gas carbónico y funcionó mucho mejor que ningún otro. Lo reconozco, pero aclarémoslo. ¿Enterrar seis latas, echarles gasolina y luego incendiarlas? Sí, es mentira. Es mala idea. Es peligroso y contaminante. No enfría la cerveza. Bien, destruí muchos autos en mis tiempos, pero nunca arrojé uno desde lo alto de una grúa. Jamie tiene un antojo, pero hay un problema. Quieren que Buster viaje en el auto y realmente no está a la altura del experimento. Antes de arrojar a Arrow, los muchachos tienen una misión. Creo que es hora de reconstruirlo por completo. ¿Sabes qué, Jamie? Yo no creía que fuese realmente posible al comienzo de la temporada. Pero, luego de haber revisado su mecánica tantas veces para reconstruirlo, siento que estamos en condiciones de hacerle un nuevo esqueleto y un nuevo cuerpo. Los muñecos de prueba de colisión están diseñados para impactos de hasta 80 G. Buster ya recibió cinco veces esa cantidad. Buster 2.0 será más fuerte y más fácil de reparar. Hubo un pequeño adelanto en el especial de Buster, pero ahora los detalles de su reconstrucción. Primero el esqueleto. Sus nuevas articulaciones son de fundición de aluminio y los huesos son de madera de álamo. Parece que se quiebra a casi la misma presión que los huesos humanos. De modo que cuando caiga Earl, sabrán lo que se habría roto en una persona real. ¡Hey, Jamie! Sí. Mira esto. Bien. No está mal para dos días de trabajo. Sí. Y realmente creo que es bastante lindo. Las claves para hacer un Buster mejor son que... Está construido casi por completo de bloques de aluminio. Bastante grandes. Así que serán muy fuertes. Soportarán grandes impactos sin romperse ni trabarse. Todos los componentes tienen algo de movilidad para que al impactar no se traben. Y por último, está construido para que si algo llega a romperse o se arruina, el acceso para el cambio sea fácil. Reemplazamos la pieza sin tener problemas. Bien. ¿Y ahora qué? Correcto. Sí. Creo que es hora de pensar qué cuerpo exterior le vamos a colocar. Yo conozco una goma siliconada muy resistente. Se llama piel de dragón. Y con respecto a la goma siliconada, yo soy el indicado. Creo que podremos hacerlo sin problemas. Solo tenemos un par de días, así que estoy pensando en tallas en espuma y moldes al vacío. Los haremos todos en un solo moldeado. Sé que es mucha silicona, pero lo haremos. Para revestir los huesos de Buster, primero Adam hará un modelo de cada parte del cuerpo humano. Con ello se hará moldes de plástico y los llenará con goma siliconada. Años de modelado le enseñaron a modelar un cuerpo entero. No hay problema. Miren, estoy haciendo las primeras partes del cuerpo del nuevo Buster, que luego van a ser moldeadas completamente en goma. Esta es la nueva pantorrilla de Buster. Todo bien hasta ahora. Y ahora, la piel de dragón. Parece que estamos haciendo salsa de muñeco de pruebas. ¿Será este el muñeco de gel más grande del mundo? No. Esto es una mezcla de siloxano poliorgánico y sílice amorfa. Eso no suena muy sabroso. No, creo que sería un poco duro para masticar. Esto es duro. Cuando fraque, soportará cualquier impacto. No se quemará, ni aún con un soplete. Buster será un hombre rosado muy rudo. Sí, no me gusta el rosado. Me da impresión. Sí, da un poco de impresión, pero también da impresión lo que le hacemos a Buster. Tal vez se broncee con el tiempo. Bueno, este es el último trozo de goma para el pecho de Buster. Lo extraeremos del molde más tarde durante esta jornada, con suerte. Regresemos a las pruebas de las baterías. El enchapado de Kari ha estado en funcionamiento toda la noche. Mira eso. ¡Guau! Mira eso, funcionó. No puedo creerlo. Las baterías de Bagdad enchaparon por completo nuestro medallón. Fantástico. Bueno, esto nos prueba algo. A juzgar, por el hecho de poder enchapar con las baterías de Bagdad, comprobamos que es un uso posible, una razón para que existan. Sí, qué bueno. Si Tori no parece estar entusiasmado con este gran éxito, es que tiene mucho en mente. Oh, mira esto. Recuerden que la tercera aplicación posible de las baterías que mencionó el equipo fue invocar una experiencia religiosa. Ardua tarea. Éxodo 25, 10. Harán también un arca de madera de acacia, su altura de codo y medio y su anchura también de codo y medio, y harán sobre ella una cornisa de oro alrededor. Bien, supongo que tengo con qué trabajar. Usando instrucciones de la Biblia, Tori construirá el arca de la nueva alianza. ¿Qué haces? Es el arca de la alianza, digamos, una réplica. Porque no es, no es la verdadera. Pero aún no ha comenzado la diversión. Tendrá dos querubines que son dominio de Kari. Jamie y Adam, ¿están angelitos? El arca está pintada de dorado. Los querubines dorados a la hoja. Piensan conectar las baterías y sorprender a una víctima desprevenida. Pero lleva 100 voltios producir un choque notorio. Y no tiene suficiente corriente. Muy bien. Básicamente, estas baterías de Bagdad nos darán el voltaje para darle un choque a Adam. Así que lo que haré es conectar este transformador que usamos para electrificar cercas que encierran ganado, ya lo usamos antes. Lo conectaré a Los Ángeles y esperemos que nos dé la energía. Usaron el mismo aparato para el tercer riel. Allí vamos, me dio corriente. No fue nada, no fue nada. Parecía inofensivo entonces. Bien. Queremos un buen golpe de corriente. Queremos que se le pongan los pelos de punta. Pero son cortos. No podemos hacerle eso. Aquella vez, Adam debió haber evitado el golpe de lleno. Es voltaje alto, pero pocos amperes. No es mortal, pero duele. En escala de 1 a 10, ¿cuánto dolió esa electrocución? Yo diría unos 211. ¿En serio te dolió tanto? Hazlo. No podemos hacerle esto a Adam. Eso fue increíble. La prueba final es un dilema. Las baterías antiguas son muy débiles para invocar una experiencia religiosa. Pero con una mano en el corazón, ¿podrán usar el doloroso transformador de ganado sobre el desprevenido Adam? Yo lo dejo a tu criterio. Dejemos esta decisión enteramente en manos de Carrie. El nuevo cuerpo de Buster ya casi está listo para que lo lancen desde 20 metros de altura en Earl, el Cadillac. Buster 2.0 será como un Frankenstein rosado y gomoso. Bien. Está quedando bien. Creo que volará. ¿Sabes? También rebota mucho. Debo decir que se parece más a la carne que lo que tenía el muñeco original, porque eso estaba relleno con espuma. Esto tiene verdadera masa. Pues es como... La nueva espalda de Buster. El viejo Buster tenía la mayor parte de su peso en el esqueleto, así que le pusimos buena parte de su peso en la carne. Esto debe pesar unos 6 a 7 kilos en total. Y se va a apoyar aquí. De esta manera. Para extraer y reparar fácilmente cada parte del cuerpo, se moldea en dos partes y se pegan de un lado como una almeja. Luego se fijan alrededor de la extremidad con tiras de plástico. Tiene mucha más carne que antes. Pero... Creo que este sistema está funcionando muy bien. Tiene buena movilidad. Así es. Es muy realista. Apendectomía. Me hace sentir mal que no hayamos podido arreglarle la cara. ¿Aún no lo comprendes? ¿Qué cosa? Que es Buster. Este es el pasaje del viejo Buster al nuevo Buster. Sí, esto es todo lo que veremos. Acabamos de poner tanto trabajo en esto. Y nunca se sabrá. Sí. Todo lo que sabremos es que se ve como una víctima de incendio. Se va a saber porque lo están grabando justo ahora. Bueno, yo pensé que sería bueno hacerle una cara nueva. Sí, pero no lo hicimos. Lo reemplazaremos. No lo haremos. Sí, lo haremos. No lo haremos. Luce espantoso. Si eso te hace feliz, a mí no me importa. El resurgido Buster 2.0 está listo. Es más durable y más reparable. Y como cualquier muñeco de pruebas convencional, su peso y altura representan el 95% de los hombres norteamericanos. Tiene bíceps realmente grandes. Sí, realmente estoy muy contento con Buster. Sé que Jamie siempre busca lo peor en todo. El pecho es muy grande, o se ve muy rosado, o tiene la cara quemada. Yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos con esto. Es decir, el cuerpo humano es algo difícil de replicar. Creo que realmente es un muñeco digno de cazadores de mitos. ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¿Parece divino? ¡Oh, oh, oh! Es magnífico. Lo que él no sabe es que pueden haber reemplazado las baterías antiguas con un transformador para electrificar cercas. Es increíble. Lo que sería la broma más pesada de toda la historia del programa. ¿Qué debo hacer? Te acercas falto de fe. Alzas tus manos a los ídolos. Miras profundamente en los ojos de Dios y te tomas con fuerza. Ustedes no habrán conectado el transformador de las cercas, ¿verdad? Sí, habría sido una buena idea. Bien, estoy. Eres de los nuestros. Estoy razonablemente convencido de que no lo hicieron. ¿Está listo ya? Adelante. De acuerdo. ¿Tomo cualquier parte? Supongo. No lo sé, es decir, no sé si... ¡Ah! ¿Te sientes Dios? Al final lo conectaron. Sí. Oh, Dios mío. Jugar con la electricidad es peligroso en el mejor de los casos. Y ese golpe duele. ¿Estás bien? Claro. Estoy muy enojado. ¿Este que haces eso? ¿Recibiste el golpe en el pecho? Ah, sí. Y en la cabeza y en todo el cuerpo. Pasaron 10.000 voltios por mi corazón. El equipo de apoyo demostró que las baterías antiguas pueden crear una carga capaz de enchapar metales y potencialmente aliviar el dolor. Ah, sí. Ay, arriba, quítame la de arriba. Pero, ¿promover el temor hacia Dios? Usando el transformador para cercas, solo promovieron el temor de Adam. ¿Se sintió como si fuese Dios? Yo no lo creo. Si hubiesen podido obtener, aunque sea un cosquilleo tocando esas cosas, tendría ramificaciones realmente poderosas. Todo lo que no podemos explicar es Dios. Sorprendente, a mí me parece que cada cosa que ustedes han probado es posible, posible, posible. ¡Ah! 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 Perdón, Adam. Lo lamentamos mucho, Adam. Es el gran momento de Earl y Buster 2.0 lo compartirá. Sí. Decididamente es el bautismo de fuego de Buster. Ambos recibirán un ascenso. Y Buster dará un pequeño paseo. Lamentablemente para Buster será una caída libre a unos 60 u 80 kilómetros por hora desde una grúa. Es que los cazadores de mitos están cumpliendo con la promesa de destruir a Earl que le hicieron a Cadillac Ben. Y Ben vino a presenciar el hecho. Oye, cuando tú nos donaste este auto, ¿esta era la clase de destrucción con que soñabas? Ah, realmente no tenía idea de lo que harían, muchachos. Quizás algo con explosivos, pero esto es altamente satisfactorio y será muy bueno. Bueno en el peor sentido de la palabra. Pero antes de que dejen caer a Earl, necesita algunas modificaciones. ¿Qué haces, Scotty? Creo que está roto. Se le extrajo la gasolina y cualquier otra cosa suelta. No te preocupes por mí. Usarán cadenas para amarrar al Cadillac a la grúa. Cadenas de oro para un Cadillac negro mate. Bling, bling. Deberán pasar esa cadena por el asiento trasero. Pero, qué sorpresa, las ventanillas no bajan. ¿Qué harán ahora? ¿Qué tienes ahí? Tengo aquí la cerámica de una bujía y por lo que oí, si arrojas un trozo de cerámica rota a la ventanilla de un auto, el vidrio se romperá. ¿En serio? Magia. Yo también lo oí, pero parece algo poco probable. Sí, poco probable, pero no lo sé. Probemos. Cuidado con los ojos. ¿Ahora crees que funcionará? No, es... Di contra la pintura. No está rompiendo la ventanilla. Scotty, no creo que funcione. Es falso. Muy bien, Adam. Así se hace. De acuerdo, de acuerdo. No creí que funcionaría, es fantástico. Eso sería un mito confirmado. No intenten esto en casa. Liberaron el camino para la cadena. Ahora Adam tiene planes para el otro lado. Esto en realidad es una liberación rápida de 5.000 kilos. De esto va a pender el auto. Y cuando jalemos de aquí y soltemos esto, el auto caerá. Así que estoy preparando todo para que hagamos un experimento fácil y seguro. Adiós, amigo. Nos vemos. Fija tus ojos en la ruta. ¡Listo! Adam. Sí. ¿Quieres salir? Este es el momento que más me gusta. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¿Está todo listo? ¿Preparados? Todo funciona a la perfección. Auto y conductor suben, pero es difícil y peligroso. Son casi dos toneladas de acero allí arriba y es preciso que no se retuerza. Bien, Kari, deberás retroceder un poco mientras le das más cuerda. Bien. Y te recomendaría que vayas hacia allí. De acuerdo. ¡Se detuvieron! Es lo más fantástico que haya visto. ¡Es terrible! Tuve uno de esos momentos en que pensé, ¿qué diablos estamos haciendo? Extrañamente, a 20 metros de altura, Buster 2.0 también piensa lo mismo. ¿Soportará su nuevo cuerpo? Cadillac Ben ha cumplido su sueño. Desde esta altura, el último viaje de Earl será como dar contra una pared a 90 kilómetros por hora. Es la prueba perfecta para el nuevo Buster. ¡No sueltes! De acuerdo. Y... Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Eso! Sí que estuvo bueno. Una vez más, los últimos instantes de Earl. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mira eso! Creo que Buster debe estar... ...destrozado. Nunca vi algo igual. La trompa del auto quedó absolutamente plana. Claramente, el Cadillac no sobrevivió. Pero, ¿cómo soportó semejante impacto el nuevo cuerpo de Buster? Veo a Buster desde aquí. Se ve muy incómodo. Sí, su cabeza está en ángulo. En cámara lenta, al fondo de la imagen se ve que perdió un brazo al golpear. ¡Oh, Dios! Sí, lo perdió por completo. Ahí va. Extraer el resto de Buster no es tan fácil. Ahí va. Jamie. Tiene un hueso roto aquí. ¿Entonces? Funcionó a la perfección. Supongo que sería afortunado si solo se hubiese quebrado un pie en ese accidente, pero... Imagino que habría traumatismo de cráneo también. Seguro que sí. Todos están felices. Buster fue totalmente reconstruido desde cero y destruido con éxito también. Y Earl es chatarra. ¿Y qué piensas? ¿Estás satisfecho? Fue mucho mejor de lo que esperaba. Estoy muy satisfecho. Muy satisfecho. Bueno, aprobó perfectamente la colisión y está listo para cazar mitos el resto de su vida. Toda una vida de dolor. Otra vida. De todos modos, ¿cuántas vidas tendrá Buster? ¿Cuántos episodios haremos? ¡Guau! 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 ¡Gracias!